Una nueva reforma al Código Electoral está en marcha. En este video exploramos algunos de los cambios que esta reforma propone y cuáles podrían ser sus principales consecuencias. Pero primero, un poco de historia. Desde el 2018, el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay promueve el voto electrónico buscando mejorar la transparencia y eficiencia del proceso electoral. Sin embargo, la reciente implementación del voto electrónico trajo consigo desafíos importantes. A pesar de buenas intenciones, surgieron preocupaciones sobre la seguridad de los datos, la posibilidad de hackeos y la oportunidad de un ejercicio real de escrutinio por parte de todas las personas votantes. Esto genera desconfianza en esta tecnología. Durante las últimas elecciones aprendimos que la tecnología por sí sola no puede resolver todos los problemas. Necesitamos un sistema electoral robusto que combine tecnología con transparencia, educación y participación ciudadana. Ahora, en 2024, tanto la justicia electoral como actores en el Congreso Nacional están impulsando una nueva reforma electoral. Esta reforma busca modernizar aún más nuestro sistema abordando varios aspectos técnicos como la eliminación de las juntas cívicas, la inclusión de presos sin condena en el padrón electoral, la ampliación de competencias de magistrados y fiscales electorales y la introducción del control biométrico del voto. Si bien creemos en las buenas intenciones de estos cambios, creemos que la tecnología por sí sola no puede solucionar todos nuestros problemas. De hecho, la introducción de tecnología en nuestro sistema electoral, sin las debidas precauciones, podría perjudicar nuestra democracia. Si la reforma no aborda ciertas cuestiones, corremos riesgos significativos. ¿Cómo podemos promover el control del voto a partir de datos biométricos si aún no contamos con una ley de protección de datos personales? Conoce más hallazgos y recomendaciones visitando www.tedic.org